el día de ayer en la sección pitera esta que conduce la vil chismosa en el circo grotesco de las mañaneras dijo esta mujer que lo que ocurrió en los reyes el mes pasado era falso que ofreció como prueba para decir que tanto la silla rota el universal bueno todos los medios que mencionó habían mentido nada lo que dijo la guardia militar de lópez alguna prueba contundente de que mintieron no ninguna un tuit de la guardia militar de lópez solamente eso nada más que hay un problema a las autoridades yo no les creo absolutamente nada y mucho menos cuando hay vídeos que demuestran que el levantón realmente ocurrió escuchen primero lo que dijo la vil chismosa el día de ayer en el circo grotesco de las mañaneras hay medios que denuncian a la guardia nacional de un atropello que no ocurrió cuando se aclara la información ya no la publican entre el 11 y el 16 de diciembre diversos medios informaron o mejor dicho desinformaron sobre un hecho que no ocurrió según la versión difundida la guardia nacional habría estado implicada en un supuesto caso de desaparición de dos jóvenes en michoacán esa información resultó falsa fue publicada primero por la silla rota que difundió un vídeo en el que supuestamente comprobaba la detención con la misma información publicaron el universal reforma radio radio fórmula donde azucena oresti sacaba diario el vídeo y denunciaba el supuesto atropello aquí vemos sdp noticias también yahoo noticias debate y animal político entre otros que retomaron denuncias de supuestos familiares al respecto a la guardia nacional informó que el 8 de diciembre de 2021 elementos de esa corporación se dirigieron a la comunidad de higuerita municipio de los reyes michoacán para investigar una denuncia ciudadana ahí se cruzaron con una camioneta tipo pickup color gris que después se encontraron abandonada y en cuyo interior había dos armas largas municiones y equipo táctico tanto el vehículo como las armas y equipo fueron dispuestos a disposición de la fiscalía general de la república no hubo detenidos después de que los medios se informaron de la supuesta detención y desaparición de dos jóvenes la guardia nacional anunció una investigación días más tarde asuntos internos de la guardia informó que no ocurrió ni la detención ni la desaparición de los muchachos por los elementos de la guardia nacional señaló que los vídeos difundidos sólo muestran el aseguramiento de una camioneta que fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes y de ninguna manera la detención de alguna persona la mayoría de los medios que difundieron la noticia falsa como azucena oresti ignoraron la aclaración ahora vamos a ver el derecho de réplica a la familia porque pues ellos insisten que a sus familiares si se los llevó la guardia militar de lópez este cuerpo de sicarios formado por huachos por aguacates y policías federales delincuentes que supuestamente es la salvación para la ola de criminalidad que vive el país azucena oresti una de las mencionadas por la vilchismosa entrevistó a familiares a una familiar de uno de los muchachos desaparecidos regresó a la mañanera anna elizabeth garcía vilchis con quienes quienes las mentiras la sección se llama ventaneando realmente que en esta ocasión presentó como nota falsa de diversos portales en los que se aseguraba que había un aumento en el precio de la gasolina garcía vilchis acusó de falso el hecho que se dio en los reyes michoacán donde tres jóvenes fueron reportados como desaparecidos por sus familias asegurando que habían sido detenidos por la guardia militar de lópez este es uno de los vídeos en cuestión donde se observa claramente la camioneta en cuestión perdón por el burrasmo y cómo es la guardia militar de lópez quien se lo lleva pero es que no es solamente un vídeo les voy a colocar este otro donde se observa dice aquí a su seno oresti a pesar de que anna elisabeth garcía vilchis asegura que la guardia militar de lópez no detuvo a tres jóvenes en michoacán los vídeos muestran completamente lo contrario ahí va la camioneta ahí va la camioneta otra vez y va seguida por camionetas de la guardia militar de lópez ahí están los vídeos una camioneta de la guardia militar la camioneta en cuestión en diferentes lugares con diferentes cámaras y dos camionetotas de la guardia militar de lópez esta es una incluso hasta se ve el número gn 32 73 43 pero pues dice la vilchismosa que no es verdad pese a los testimonios también la entrevista continúa estoy conversando decía azucena oresti con eunice ceja escalera hermana de gabriel alejandro escalera uno de los jóvenes que presuntamente habrían desaparecido tras ser detenidos por elementos de la guardia militar de lópez mi hermano gabriel sigue desaparecido desde el 8 de diciembre diciembre perdón claro que fue la guardia militar luego quisieron hacer un montaje días después eunice ceja escalera hermana de gabriel alejandro escalera en azucena en fórmula bueno se los llevaron la camioneta se la llevaron elementos de la guardia militar ellos hicieron todo el montaje hay evidencia si no lo hubiera yo no lo señalara está la camioneta el número de serie los elementos uniformados con armas en un vídeo se ve cómo se los llevan el que les acabo de mostrar esa camioneta la abandonaron y luego supuestamente hace como que han en como que la encontraron cuando en el vídeo se nota que los guardias se la llevaron me parece una falta de respeto que el gobierno sea tan corrupto que no se esmere hacer su trabajo bien y en lugar de cuidar a la gente la desaparezcan ya va a ser casi un mes de la desaparición de mi hermano y aún no sabemos nada el gobierno no tiene absolutamente nada sólo quiere proteger sus intereses espero que bilchis nunca que a bilchis nunca le desaparezcan a un familiar el joven que apareció tiene miedo tiene miedo a que tomen represalias se acuerdan que hay dos desaparecidos se llevaron a tres y uno apareció nosotros vamos a llegar hasta donde tengamos que llegar no es justo que la guardia militar solamente se lave las manos sólo se están contradiciendo ellos son los únicos culpables esto fue parte de la entrevista que le hizo azucena oresti a la hermana de uno de los muchachos desaparecidos luego también el universal publicó el desmentido para la mentirosa de la vil chismosa gobierno federal lo niega pero familia de desaparecidos en los reyes reitera que se los llevó la guardia militar el universal publicó el pasado 14 de diciembre con elementos de prueba que los jóvenes habían sido detenidos el pasado 8 de diciembre luego de que el gobierno federal negara que elementos de la guardia militar este cuerpo de sicarios que creó lópez detuvo y desapareció a dos jóvenes en el municipio de los reyes michoacán la familia de una de las víctimas reiteró su denuncia contra la guardia militar el universal publicó el pasado 14 de diciembre con elementos de prueba que los jóvenes habían sido detenidos el pasado 8 de diciembre vídeos fotografías documentos y capturas de pantalla de mensajes de la guardia militar evidenciaron el montaje que la corporación con la con la que la corporación es que es el montaje con el que la corporación intentó deslindarse también fueron dados a conocer los testimonios de los familiares así como de testigos de la detención e incluso de una tercera víctima que fue liberada después de ser torturada esas evidencias fueron hechas llegar también por los familiares de las víctimas como pruebas de cargo en la denuncia al ministerio público federal es una desaparición forzada pero el gobierno que dice que no iba a proteger a nadie y que estas cosas ya no pasaban pues los protege la guardia militar se contradijo en las cuatro versiones que dio a conocer pues primero dijo que no iba a dar información porque el asunto ya estaba en actuaciones ministeriales ese mismo día la corporación señaló en sus redes sociales que no iba a permitir este tipo de actos y varios días después negó que su personal haya tenido haya detenido a las personas a casi un mes ana elizabeth garcía vil chismosa responsable de la sección ventaneando afirmó que era falsa la información difundida en medios de comunicación en respuesta euniceje escalera hermana de uno de los jóvenes desaparecidos sostuvo que si fue personal de la guardia militar quien se lo llevó y hasta la fecha no aparecen euniceje escalera hermana de gabriel alejandro escalera medina en la entrevista qué opinión le merece lo que dice presidencia de la república es totalmente una mentira porque claramente se ve en los vídeos que fueron elementos de la guardia militar quienes se los llevaron ellos se los llevaron en la higuerita y es mentira que la camioneta la aseguraron allá por tingüindín están haciendo un montaje hicieron creer a la gente que habían encontrado la camioneta un domingo 12 de diciembre cuando en los vídeos se ve la fecha que fue el 8 de diciembre y que fueron elementos de la guardia nación de la guardia militar en la higuerita lo que pasa es que no se quieren hacer responsables y los encontraron le preguntan no no los hemos encontrado todavía ya va a ser un mes primero la guardia militar mandó un comunicado de que va a investigar eso que no va a permitir eso y ahora está diciendo que no se los llevaron se me hace una falta de respeto hacia nosotros los familiares que estén jugando de esa manera cuando claramente se ve que ellos se los llevaron que son camionetas de la guardia militar que son uniformados que son ellos no puedo creer que no se quieran hacer responsables que les ha dicho el ministerio público y a quien le atribuye el hecho de que en presidencia de que presidencia de la república lo niegue hasta ahorita no nos ha dicho nada seguimos igual es que no quieren manchar la imagen del supuesto gobierno que tienen que dicen que en michoacán todo está bien en michoacán nada está bien o sea vienen personas y las desaparecen como si nada ocupa alguien ser famoso para que les regresen a sus desaparecidos viene gente de fuera ya no regresa michoacán no está bien y todo por el gobierno que tenemos que no hace nada y que nada más se quiere limpiar las manos como ha sido para ustedes estos momentos desde la desaparición de su hermano mal nos la hemos pasado mal no sabemos dónde está no sabemos si sigue con vida aún es desesperante no saber imagínese todos los días estar se puede decir con la esperanza al menos con la esperanza de decir va a llegar todo golpeado pero no sabemos nada y luego el gobierno no hace nada que es lo que exigen ustedes que nos digan dónde está mi hermano que nos lo regresen que se lo llevaron que no que no lo pusieron a disposición y nada queremos que nos lo regresen que nos digan dónde están que el gobierno se haga responsable de sus actos que si la guardia militar se lo llevó porque no lo puso a disposición porque no nos dice dónde está ellos se lo llevaron que no quieran tapar el sol con un dedo y claramente se ve que fueron ellos porque dicen que no ahora quieren hacer un montaje ponen tweets a mí de qué me sirve eso si no tengo a mi hermano conmigo aún no se sabe nada del otro joven no no se sabe nada todavía no no es justo que desaparezcan gente y que ya nada más hagan como que no pasó nada y los familiares que que van a hacer a partir de esta declaración pues vamos a seguir adelante con lo que se tenga que hacer para dar con los responsables y que nos entreguen a mi hermano porque no es justo ya va a ser un mes y no sabemos nada amigos y familiares de los jóvenes desaparecidos ya preparan una serie de acciones para exigir que el gobierno federal se retracte de sus declaraciones y para continuar con la exigencia de la aparición de los dos desaparecidos también la silla rota publicó algo es que es increíble es un caso clarísimo de desaparición forzada está grabado en vídeo a ver está grabado en vídeo aquí están los vídeos y salió esta bruta a decir que no era cierto claro es que si le pagan lo que le pagan 80 mil pesos al mes para salir a poner cara de mensa bueno la cara de mensa la tiene para salir a hacerse la mensa bueno es que ya es mensa para salir a decir lo que le ordenan sus jefes pues ella muy contenta no importa que esté quedando ante las familias de estas personas desaparecidas como como lo que es una bruta una chismosa compas por favor no caigan en los juegos del gobierno nunca les va a decir la verdad este es otro ejemplo claro de cómo le doran la píldora a los aplaudidores y hay un montón de gente en las redes que está diciendo ya ven se lo inventó calderón es que fue calderón el que inventó les dicen que le están pagando a estas familias para hacer el show es que son no 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 dan mucha vergüenza la sección de ventaneando una vez más desmentida youtube nos hace clasificar los vídeos que subimos para que puedan ser publicados en esa clasificación nos indica que los vídeos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos todos los días subimos vídeos con esos contenidos no olvides que ya abrimos un nuevo canal personajes méxico 2 vea el dando clic en la pantalla final de este vídeo donde dice mensaje importante y suscríbete